Hola, ¿cómo estáis? Soy Diatriba González Antítesis. Sí, ya veis, me han dejado decir mi segundo apellido, el de mi madre. Por fin. ¿Cómo estáis? Digo. Ahora sí que creo que el doctor Asindetón ha encontrado la cura definitiva. Poesicilina, humor. Yo al principio, cuando nos envió la invitación, pensé que nos iban a hacer sangrías. Ya sabéis, aquello de sacarnos sangre para eliminar los humores. Cosas del medievo, pero no. Vaya sesión más divertida que pasamos. Vaya pandemonium de pacientes. Lo pasamos genial, ¿eh? Sí. Menudo cachondo el hemisticio. ¡Ay, qué chispa tiene el cabronazo! Un chiste buenísimo, ¿eh? Buenísimo. ¿Cómo se despiden los químicos? Ha sido un placer. Es buenísimo, ¿eh? Por el ácido. Lo pillan. Qué grande es, qué grande. Pues eso. Como ven, poesicilina, humor. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Yo no he dejado de tomarlo. Es un extracto de color azul y se puede añadir en el desayuno, en la comida, en la cena. O podéis hacer como yo y consumirlo durante todo el día. Sí, sí, sí. Sí es que poesicilina se puede consumir a cualquier hora y en cualquier lugar. A ver, ¿cuál es la siguiente genialidad que se le ocurre? Ha sido un placer. ¡Qué mente! ¡Qué genio! Hola, ¿cómo estáis? Aquí estamos, una semana más, con la nueva dosis para los registrados en Poesicilina 4.0. Y estamos con el humor esta semana, como sabéis. No siempre se consigue de los poetas que te gustan poemas de humor. Aunque seguro que alguno ha escrito el que vamos a leer hoy. Yo hoy no voy a leer poema, porque quiero que veáis un poco el humor sarcástico de mi querido Charles Bukowski. Ya sabéis que es una de mis debilidades. Y para ello, en lugar de leer un poema, lo que voy a leer son algunas de sus frases más conocidas. Que tienen su parte de humor y de sarcasmo, como os digo. He elegido estas, a ver qué os parecen. No era mi día, ni mi semana, ni mi mes, ni mi año, ni mi vida. ¡Maldita sea! Algunas veces, la gente insignificante, que se queda en un mismo sitio por mucho tiempo, alcanza un cierto poder y prestigio. Si eres un fracasado, es muy probable que seas un excelente escritor. Si quieres saber quiénes son tus amigos de verdad, consigue que te metan en la cárcel. Si quieres saber dónde está Dios, pregúntale a un borracho. Si ocurre algo malo, bebes para olvidar. Si ocurre algo bueno, bebes para celebrarlo. Y si no pasa nada, bebes para que pase algo. No hay ninguna razón para amar la vida para alguien que trabaja ocho horas al día. Porque es un derrotado. Mi ambición está limitada por mi pereza. Siempre habrá dinero y putas y borrachos. Hasta que caiga la última bomba. La diferencia entre un valiente y un cobarde es que un cobarde se lo piensa dos veces antes de saltar a la jaula con un león. El valiente simplemente no sabe que es un león. Solo cree que lo sabe. La relación sexual es darle patadas en el culo a la muerte mientras cantas. La vida es todo lo agradable que se lo permitas. Charles Bukowski, uno de mis poetas preferidos y algunas de sus frases más conocidas. Con su amor y su sarcasmo. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima y como siempre digo, hay poesía para todo y para todos. Hasta pronto.